Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, tres en punto. Establecemos el presente contacto en directo para darle información de último minuto y de interés nacional. Porque Henry Falcón presentó el día de hoy, 24 de enero, acá en Caracas, su candidatura por el partido avanzada progresista rumbo a la elección presidencial que se va a realizar antes del 30 de abril, según lo reseñado el día de ayer y lo decretado por la Asamblea Nacional Constituyente. En el lugar está nuestro compañero Ramón Rodríguez Montero. Y de inmediato lo conectamos para que nos cuente los detalles. Ramón, adelante. Feliz tarde. Falcón puntualizó que una vez presentada su candidatura, ahora espera por la decisión de la MUD para establecer por consenso el candidato de la oposición. Pero legítimamente, Henry Ramos es candidato o no. Y tiene todo el derecho. Andrés Velázquez es candidato o no. Y tiene todo el derecho. Claudio Fermín tiene todo el derecho y anda en una gira. Y ahora, nosotros dijimos, este partido me ha encomendado asumir una precandidatura. Manifestó que la oposición no cuenta con las condiciones para ir a unas primarias. Por razones de tiempo. Segundo, Por razones de recurso. Hay que organizar una primaria en todo el país. Eso no es gratis. Tercero, porque la experiencia de estos procesos de primaria en las condiciones actuales genera mucho trauma. Y muchas heridas. Más que contradicciones, confrontaciones. Y tú sabes que sería bien triste, muy triste. Que terminemos, vamos a suponer que de manera improvisada arranquemos con un proceso. Y 15 días antes de la elección, aquí está el candidato que ganó. Lo vivimos nosotros. Manifestó que aceptaría los resultados del ente electoral. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia.